Cuando se abre la mañana trayendo el sol Y la luz de las persianas juega en tu piel Le doy gracias a la noche que me dejó Probar tu miel Y me envuelves en un beso tu corazón Y repites un si quiero que ya son tres Y yo enciendo con mis manos tu decisión Que vuelve a arder Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Pues pa' mi estoy pa' ti Pa' eso estamos puestos los dos Nena, pa' eso estamos Pues pa' mi estoy pa' ti Pa' eso estamos puestos los dos Y yo somos dos amantes sin corregir Impacientes que se besan en el amén Con el fuego dorabrigo y en libana para elegir Y dejamos manos libres al corazón Y en las calles de la Habana nos ven pasar Son testigos las esquinas y el maleco De nuestro amor Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Pues pa' mi estoy pa' mi estoy pa' ti Lo digo yo Y nos buscamos Pues pa' mi estoy pa' ti Te estoy mirando Pues pa' mi estoy pa' ti Pa' eso estamos puestos los dos Te quiero besar En el ancho mar Pues pa' mi estoy pa' ti Que rico Pues pa' eso estamos puestos los dos Y tú que no paras de sonreír Y yo que no dejo de ser feliz Tú estás pa' mi estoy pa' ti Ven mi nena Tú estás pa' mi estoy pa' ti Ven princesa Tú estás pa' mi estoy pa' ti Te lo estoy diciendo Tú estás pa' mi Tú estás pa' mi Ay que se me acabó el tiempo Tú estás pa' mi estoy pa' ti Hace rato que tú hay pa' Tú estás pa' mi estoy pa' ti Cielito lindo como te quiero Te estoy mirando el pa' ti Ay que cosa más bella Te estoy mirando el pa' ti Por ti con los cuatrocientos Allá va eso Por ti con los cuatrocientos Eso me está andando Que si se besaron Que si el duelo odio Te sientas gozando Eso me está andando Que si se besaron Que si el duelo odio Te sientas gozando Si tú estás puertas Mi cuento el palo Te dices que te iba a mover Si tú estás puertas Mi cuento el palo Habana Yo te avisé Te dices que te iba a mover Es un rechazador, de película Es un rechazador, de película No estás pa' mí Es un rechazador, de película Es un rechazador, de película